Como agrupaciones sociales declaramos, de los diversos sectores de nuestra comuna hemos determinado transversalmente realizar el carnaval de Murga y Comparsa de manera autónoma y autogestionada, recibiendo aporte de diversas entidades comunales, empresas públicas y privadas, con el fin de no adentrarnos en la discusión y polémica generada con los ediles la semana pasada. Como organizaciones insistimos que este evento es propio de los sanantoninos y no de la clase política que de una u otra forma han querido manipular y robar la fiesta de los barrios. Este evento familiar y ciudadano no debe mancharse por respeto a todos quienes trabajan a diario en estas organizaciones sociales que componen las comparsas y murgas de nuestra querida ciudad puerta. De manera autónoma y autogestionada es lo que dice el comunicado que elaboraron las y los representantes de las diversas agrupaciones de murgas y comparsas que participarán, este 12 y 19 de febrero del carnaval. El texto fue escrito al finalizar una reunión entre representantes del municipio de San Antonio y los mismos murgueros. En la reunión se acordó que serán los mismos murgueros y comparseros quienes organizarán el evento, y a diferencia de los otros años, este ya no contará con los recursos ni la gestión del municipio de San Antonio, acuerdo tomado luego de los momentos de angustias que pasaron en las últimas jornadas las diversas agrupaciones de la comuna. Miguel López Sandoval, uno de los representantes del carnaval, informó que esperan contar con el apoyo de diversas productoras y artistas locales para sacar a flote el carnaval. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión donde nos organizamos como siete agrupaciones autónomas, en la cual queremos llevar este carnaval y presentar nuestro trabajo que, como ya lo mencioné, se ha hecho durante todos estos días, el cual queremos que se desarrolle de buena forma buscando el apoyo de la ciudadanía, de entidades comunales, de empresas públicas, de empresas privadas, y que todo sea una autogestión. Como era en un principio, el evento será organizado por las mismas agrupaciones, devolviéndole a la comuna un legado que hace mención a sus inicios, en donde el propósito del carnaval era entregar alegría, colores y diversión a la comunidad. Es por este motivo que en menos de una semana esperan dejar en alto el nombre de sus sectores y de lo que pueden lograr unidos y sin rivalidades. Miguel López destacó que acordaron en que solo quieren mostrar el trabajo que han realizado y no caer en más problemas ajenos a sus agrupaciones. No queremos caer en el juego que tiene la municipalidad, yo estoy hablando de forma transversal, de los ediles, entonces nosotros no queremos caer en ese juego, solamente queremos mostrar nuestro espectáculo, nuestra fiesta, que se viene desarrollando desde muchos años y que se ha ido empañando con el tema del estallido social, con el tema de la pandemia, que nos tuvo muchas veces sujetos a no poder realizar este evento. Previo a esta reunión, las diversas agrupaciones se reunieron para decidir qué iban a hacer. Dicho encuentro concluyó en seguir con el carnaval y entregar un espectáculo autogestionado de gran nivel, por lo que ya cuentan con algunas ayudas anexas. En la reunión sostenida el día de ayer, nosotros queremos sacar esto con el mayor entusiasmo posible, estamos doblemente motivados y para ello queremos tener un espectáculo a nivel que merece San Antonio. Somos una ciudad puerto, somos el puerto número uno de Chile y por ende nuestros ciudadanos y sanantoninos de San Antonina merecen un espectáculo que corresponde y eso nos están apoyando diferentes entidades y que el día de ayer se nos sumaron y que en el transcurso de la hora del día de hoy nos han ido apoyando. Incluso ya presentamos documentación en la delegación provincial en cual también está dispuesto a apoyar. Como dicen algunos, después del túnel siempre hay una luz y eso es lo que están viviendo hoy las diversas agrupaciones de murgas y comparsas, quienes en las últimas jornadas no lo han pasado bien, teniendo que vivir momentos de incertidumbre al no saber qué pasaría con la gestión del carnaval, ya que desde el municipio no tenían un plan B para salvar el carnaval, ni mucho menos una propuesta que tranquilizara a las agrupaciones, por lo que han decidido tomar la batuta y gestionar este colorido y entretenido carnaval por la cuenta de ellos mismos. ¡Gracias!